¿Qué tal Araceli? Amigos de Abacos, muy buena tarde. Hoy en lo mejor de la información deportiva, se cumple un aniversario de la tragedia del equipo brasileño chapecuense que se desplomó su avión en busca de la gloria de la Copa Sudamericana. Además, se instala la regla 20-11 en el fútbol mexicano, donde los juveniles tendrán más oportunidades para debutar. Vayamos a la siguiente información. Se cumple el primer aniversario de la tragedia del equipo brasileño chapecuense que enlutó al fútbol mundial, donde murieron más de 70 personas entre futbolistas, cuerpo técnico, periodistas y personal de la aviación. El accidente ocurrió minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Colombia, al quedarse la aeronave sin combustible producido por una fuga. El chapecuense se preparaba para hacer historia al disputar su primera final internacional en la Copa Sudamericana, cuando la tragedia lo sorprendió horas antes de enmarcar sus nombres con letras de oro. Días después del siniestro, se le otorgó al club el trofeo de campeón, conmemorando a los héroes que fallecieron buscando el sueño de sus vidas. Por otro lado, a partir de la apertura 2018 regresará la regla 20-11 al fútbol mexicano, que permitirá más minutos a juveniles mexicanos en busca de que demuestren su talento en primera división, para catapultar su carrera a temprana edad. Esta regla se instauró en el 2005 hasta el 2011, y fue el empezar de la carrera de grandes figuras en la actualidad como Andrés Guardado y Javier Hernández. Se espera que con esta nueva implementación, las selecciones mexicanas juveniles obtengan jugadores más fogueados dentro del terreno de juego, y que los clubes cumplan por lo menos con 765 minutos por torneo. Los equipos que no cumplan con dicho tiempo, se les restará 3 puntos al término de la temporada. Paraba con Miguel Ángel Peña. Y así es como usted ahora está informado en lo mejor del deporte. No se despegue. Regresamos contigo Araceli. Muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!